Dicen que cada paso nos lleva a un nuevo destino, eso sí lo sé yo. Tokio me espera, y esto nace de las marchas militares. Fueron estas las que me llevaron a los Juegos Olímpicos, a exigirme y dar lo mejor de mí. Ese es mi propósito. Por eso decidí unir mis pasos a los mejores, a los que nunca se detienen. Mis cursos, mi familia militar. Soy el cabo primero Jorge Armando Ruiz Fajardo, y hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños, y sirvo con pasión a mi país. 211 años, más jóvenes que nunca. Ejército Nacional.